Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, TV en diferentes idiomas primero que nada amigos, si quieren más vídeos como este, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar un me gusta. Mientras experimentaba la emoción de la serie de televisión, Ukunda of the Night, que reunirá a Neslihan Atagul y Kadir Dogulu, tuvo lugar un desarrollo relámpago según las noticias de Birsen Altuntas de TV100, con el aumento en el número de plataformas digitales, la industria de series de televisión turca continúa creciendo día a día. Los productores intensificaron sus preparativos para la nueva temporada. El otro proyecto ambicioso de Star TV, al final de la noche, adaptado del libro del mismo nombre de Peride Celal, continúa. Suhal Olkai interpretará a Sermin, la madre de Macide, una excortesana, en la serie donde Neslihan Atagul dará vida a Macide, una especialista en recursos humanos que también es estudiante de sanación. Kadir Dogulu interpretará al hermano mayor de la familia Isik, que es rico por su cuenta, en la serie. Tuva Unsal se unió al elenco de la muy esperada serie, Unsal dará vida a la esposa de Kasim, Nermin, en la serie. Al mismo tiempo, Nermin, la ex belleza de Turquía, competirá con Macide en, al final de la noche, TMC Film, que es el jefe de Erol Apci, que produjo las series, Bimber Gece, Aliye, y Kanima Ilem, que se encuentran entre los proyectos más importantes en la historia de las series de televisión turcas, rodará. Si amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Si quieres estar más al tanto de este tipo de vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar un me gusta. Mantente saludable.